...y a la punta de las posiciones. Veamos las imágenes de una espectacular victoria del equipo romano ante el Torino. El primer gol sobre la derecha. Ahí viene Senzini, mírenlo. Ahí está el marcador argentino, el defensor, convirtiendo el gol. Luego, Mijatovic de penal y va a anunciar el segundo gol. Rabanelli, ahí está el Canoso. El 3 a 0 para el Lazio, ¿lo ven? Descuenta el Torino, Ferrante de penal. Pero Lazio siempre manejaba el partido, aunque se asustó. Porque Galante, sobre el final del partido, convertía para el Torino. Pero Lazio iba a remontar cualquier duda. Y el chileno Marcelo Salas, a los minutos 47, ahí va. La pelota, con toque de zurda, termina la acción. Vean este partido. Parma Inter, recoba, rebotaba la pelota en el palo y de regreso la mete Cristian Vieri. Ahí está, anticipándose al defensor. Penal para el Parma. Lo toma Crespo, 1 a 1. Ese fue nomás, el resultado final de este partido. ¡Suscríbete! 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 Ese deflected free kick to put the Milanés up in minute 62. Inter had the game well in hand until some questionable officiating dealt them a crushing blow. It's Sportiva again that they're picking on. And this time... No. ...Gordova apparently was guilty. It will be Crespo. ¡Es in there! Goal! Parma gets the late draw, 1-1. y finalmente